Si las hubieran invitado a una fiesta de Dionisio, al templo de la Florita, o a la luta de pan, no se podría ni siquiera pasar por el mal de sus tambores. Pero claro, si yo no soy la Florita, yo soy mi exíntara acá. ¿Y si está acá? ¿Por qué estás tan preocupada? Dionisio. No voy a dejar que entregan a nadie porque la seca. Estoy en agua segura y dirigida por vosotras, las mujeres. Pero que entre los hombres, tenemos fama de ser malísimas. ¿Y a que los como? Y podemos ser aún peoros por ser. Cuando se les dijo que se venda la cama, para liberarse a ese asunto para dar un viaje, se quedan dormidas y no vienen. ¡Vendrá! A vendrán no resulta nada más que para mujeres podernos salir de la casa. En estos tiempos, como bien lo sabré, alguna de ellas para perder las malísimas, yo no. La otra tiene que despertar al aliviarse. La otra tiene que levantar al aliviarse y levantar al aliviarse y levantar al aliviarse. ¡Vendrá el culpito al aliviarse, yo no! La otra para ellas son las cosas más importantes que eso. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto por el cual nos convocas a nosotras? ¡A las mujeres! ¿En qué consiste? ¡Qué tamaño es! ¡Grande! ¡Y esto hay mucho! ¡Sí, por ser, es mucho! ¡No es como la que nos vamos a sacar! No, es eso que pensaste, no sé. No, no. Si no, ya te habrían preguntado rápidamente, claro. Se trata del asunto que yo estuviera. Sí. En que dí vueltas y más vueltas en muchas noches de insomnio. ¡Ah! Y seguramente es muy delicado cuando uno pone malica vuelta y vuelve y vuelta. ¿En qué tratas? Sí, tan delicado que la salvación del que se entera depende de nosotras, las mujeres. ¿Nosotras? Bien, ¿es de la mujer? Cuenta uno en ácido y estarán puestas malos en los asuntos de la ciudad. Si no, así es que la idea de que ya no existe los reoloneses. ¡Ay, que mejor no existe, hija! Y de que los reocios desaparecerán todos por completo en las batallas. ¡Ah! ¡Oh, no! Pero si se reúnen acá, las mujeres de los reocios, las de los reolonesios y nosotras. ¡Saltaremos todas nuestras alegrías! ¡Ah! ¿Y qué planos de esos inteligentes ha surgido que podemos organizar con todas las mujeres? Si no, no es que hay que estar sentadas. Pinta a vista, pusiendo la túnica safranada de los romanos de vestido recto y las artistas de mujeres. Es un hijo y un hijo de mujer que los hay. Las turinillas de safranadas, las zapatillas, el coloreste y las enaguas cansadentes. ¿Y de qué manera? De manera que los hombres de hoy en día, ninguno levantará la lanza contra otro y mucho negro hacia nosotros. ¡Ah! No te das cuenta que el asunto por el que nos reunimos ya está. Es para parar toda batalla. ¡Ah! 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 ¡Ah!